Pura mi loco, llenad el vaso, desborda lo que hoy cocotazo Tengo vínculos y lazos, fuertes como nudos en barcos Chill to chill, que yo no voy tenso, me siento herrulando benzo No voy existiendo, de hacer el person, joder a otro person Que se joda el mundo, yo lo estoy haciendo, de aquí para allá como jodido viento Me cuesta tanto decir lo que siento, por eso te pierdo Pero I don't give a fuck mi negro, con mi rima son lo que tengo Ya es mi derecho y yo lo reclamo, actúa de Michael y te armo el taco Quiero salsa para mis nachos, toda mi piel pa' tus arañazos Me tocas, me cae igual, igual que en tu espalda ese pedazo Lo haces que me sienta fresco, todo chulo intenso Y te pienso en bucle, cuando voy, google, cubier o high Si te lanzo bola no me tires strike Voy con mis fellas, aquellos que si yo me iría bien sabría que me pone las velas Lucho por amor y por la tela, más por lo primero porque no me vuela De aquella manera, haciendo rodar toda la esfera Pumato ese punto y mozzarella Cero cincuenta, cero cinco pa' todo el planeta Brindo hermano, no por ellos, por nosotros, mucho tiempo Tengo lazos, son de acero, altibajos, soy sincero No puedo forzarme a hacerlo, me sale solo, no hay obstáculos Espectáculos en San Antonio, hablo petérito Espeto maxi, estilo gasto más que gano Sobrevivo, desde el cero, cincuenta, cero cinco con Santiago Haciendo el nido, pa' no mi primo De cero lo levanto, no lo dudo tanto Solo cógelo y pa'l bolso, que no falta mis hermanos No faltaron huevos, faltaron remedios a tiempo No juegues tanto, que araño y muerdo Cazando colonos, puma y amar Y te pego un puro jugo, papaya o mango Amor a Emiliano en cada mate que hace Eo, eo, yo los peleo y me sale mejor No te da nada, te saco calor Trabajo mejor con amor No vendo mi tiempo barato, cabrón PMC cuatro color Rapeo pa' cuatro y me dejo la piel No doy gracias a Dios, si lucho sé por quién No lo dudé, lo saco del núcleo, no de la superficie Esto tiene peso por todo lo que me pesa A veces con prisa porque veo que se va Pero siempre lo dejo volar Ver como te pierdo es mucho peso Pero más me pesa si no te dejo volar Ciclos de natura, estado mental gruía Ver como te pierdo es mucho peso Pero más me pesa si no te dejo volar Ciclos de natura, estado mental gruía Ver como te pierdo es mucho peso Pero más me pesa si no te dejo volar Ciclos de natura, estado mental gruía Ciclos de natura, estado mental gruía Ver como te pierdo es mucho peso